Mami toma, mami toma, toma el cuarto pa' que coma Mami dame, mami dame, dame el to' pa' alimentar Yo soy fero, pero tengo, tengo cuarto y me mantengo Yo soy lolo, pero mira como vengo Vengo echando mi carrera, pasándole por la vela Y si la calle está dura, tú no te cojas por la cena Porque no sabía estar con esa bella comportada Y yo soy mi cocheca en mi nariz No me dejo creer que tú lo quieras No me dejo creer que tú lo quieras No me dejo creer que tú lo quieras Juntos, juntos, juntos Juntos, 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 Mejor conocido como los bebés